El Museo Histórico Comunitario de Guatapé realizó el pasado martes 28 de febrero la reapertura de sus instalaciones, buscando que las personas sigan siendo parte de las transformaciones culturales que se llevan a cabo. Lo que hicimos fue hacer una selección de objetos a partir de unas temáticas ya establecidas, unos temas como las memorias, entonces vemos una serie de fotografías que hablan de movimientos sociales, de levantamiento del acueducto, etcétera, a través de unos objetos que nos hablaran del paisaje, pero también construir otros, hacer otros para poder hacer ambientaciones diferentes a lo que el visitante estaba acostumbrado a ver y crear todo el diseño en torno a esos temas de cómo quedaría el espacio, dándole un poco de color, motivando un poco a través de los textos, con una selección de imágenes, construyendo un mobiliario que permita unos muebles, vitrinas, urnas, pedestales, como quieran llamarlos, que pudiera dar como darle una oxigenación y dar un espacio mucho más amplio y abierto porque también había que permitir mayor acceso a las personas, cosa que antes no se podía dar porque estaban todos los objetos allí, entonces también que los objetos puedan darse, guardarse bajo ciertas condiciones o digamos como que no todo tiene que estar ahí en la sala, entonces esa fue mi labor, quisimos traer y condensar cómo conversar de lo que está sucediendo en Guatapé en este momento, sus componentes turísticos, transformación del paisaje y poderlo conversar aquí adentro con una serie de objetos que nos hablaran de ello. Tenemos unas cajas que tienen una serie de mapas que consolidan toda la región del embalse, no solamente el casco urbano, sino también diversas veredas en torno al embalse. Inicialmente se busca que sirvan de juego y de pretexto para visitas guiadas, para trabajar con niños en clases específicas y digamos que también las mismas vitrinas donde está, como mencionaba, la vasija, la supera de peltre o los pocillos, puedan cambiar por otro tipo de piezas en la medida en que se hable y se continúa hablando de esos pobladores, porque como digo, el objeto habla simbólicamente de lo que somos, entonces como habitantes puede ir variando, son fáciles de desmontar. Igualmente los impresos, los impresos son fáciles de, todo el texto que está montado es fácil de cambiar, entonces se cambia por un adhesivo como un pegante específico y uno puede cambiar la dinámica y cambiar la narrativa o las historias que se quieran contar. Entonces la ventaja es que se busca que sea muy versátil para que el día de mañana, si quieren profundizar sobre las memorias históricas o memoria social o memoria cultural, pues lo puedan hacer y toda la sala pueda convertirse en ese tema. El Museo Histórico cuenta con una renovación museográfica, compartiendo la memoria, la cual promueve el encuentro, el diálogo y la visibilidad de acontecimientos sociales y culturales, buscando representar nuevas miradas, ampliar los relatos sobre la historia local y motivar el abordaje de más elementos que representan a los guatapenses. Bueno yo creo que en primer lugar es una emoción muy grande al saber que las juventudes de Guatapé podemos presenciar y contemplar este tipo de exposiciones y más que se le está dando una renovación al Museo Histórico Municipal, un espacio y escenario demasiado importante para hablar algo que es identidad y cultura guatapense, que está en conversaciones de todo el mundo pero realmente no sabemos lo que implica y desde escenarios como estos es que nos acercamos la comunidad guatapense y sobre todo los jóvenes y la juventud a saber la historia, a conocer la historia que era Guatapé antes de la construcción del embalse, que era Guatapé antes de ese turismo que hoy está muy potenciado en el municipio. Entonces la historia es sumamente importante y hoy poder estar en este espacio es como revelador al conocer cuántos actores estratégicos están en estas paredes, cuánta historia, cuánta cultura, la comunidad guatapense reflejada en fotos, es algo de admirar. Bueno esta iniciativa surge de muchos años atrás, desde el 2021 con una investigación museológica, ahora con una disposición museográfica, los objetos cuentan unas historias a partir de su ubicación, de su relación con la historia local y eso es lo que queremos brindarle a todo el público, que nos visite y que se den cuenta de ese bagaje tan fuerte que tenemos en nuestro Museo Histórico Comunitario. Es importante la renovación museográfica porque nos permite reconocer nuevos relatos, cambiar de pronto las dinámicas de los objetos que se acumulan en el museo como objetos que se van permaneciendo en el tiempo, que son sumamente valiosos, pero que tienen ese sentido de pronto de conjunto, que no permite profundizar en los elementos que queremos, de narrativas, que nos hablen de la historia local, que nos hablen de los elementos del paisaje, que nos hablen de los pobladores antiguos y de las memorias tanto pasadas como presentes y futuras. La comunidad debe acercarse al museo porque es un espacio sumamente valioso, en principio porque aquí nos reconocemos como guatapenses, aquí reconocemos esa identidad y tradición, aquí identificamos este espacio como un lugar de arraigo, queda en la calle del recuerdo, un lugar que además rememora muchas cosas del municipio y además porque el museo se abre con el sentido de que nos identifiquemos en esas piezas que estamos ofreciendo, de esa nueva relato que se instaura en este museo y que pretende impartirse para la comunidad a través de un centro cultural, creo que pretendemos para nuestro espacio. La Subsecretaría de Cultura hace la invitación a que participen de las diferentes actividades que se realizan en las instalaciones del Museo Histórico.